Harto los vecinos de esta zona de La Plata, 39, 17, 18. Es sistemático. Elegimos varios videos que nos fueron aportando los vecinos que reflejan cómo, en teoría, esta mujer en represalia porque la denuncian por la Ocupa empieza a amedrentar, a prender fuego la casa de quien se pone en su paso. Esta mujer sería una usurpadora, los vecinos la acusan de ser usurpadora y ella, en respuesta a los vecinos, les hace eso en la puerta del domicilio de cada uno de ellos. Esa sería la hipótesis. De alguien en especial. Claro, hay varios. Queremos ver ahora cuando vayamos en vivo si se ensaña con alguno en particular. Si tiene asideros, te lo estamos contando, si están así. Pero la imagen está y los videos son varios. Hicimos una reseña, 2 de octubre. Si son varios días consecutivos en donde esta señora decide prenderle fuego. Mirá la explosión que se da ahí. 1, 2 y 3 de octubre, las fechas que tenemos en base al aporte vecinal. O sea, esto es lo que ella lleva adelante y que se ve y que queda reflejado en las cámaras. Me interesa saber qué denuncia la gente, si es tal cual que la denunciaron por usurpadores y si esto creen que es un vuelto, entre comillas, por esa denuncia. Digo, si es un tema salud mental, hay que intervenir. Y si es un tema penal, que acá hay un delito, que hay daño, hay incendio, también hay que intervenir, pero ya, porque estos son los casos que no pueden esperar. Bien, vamos a preguntarle a Maxi Real, que está trabajando allí en el lugar desde tempranito y que está además con testimonios como el de Darío y Valeria, que pueden esclarecer un poco cómo es y cuál es el motivo de esta situación. Maxi, buen día. Buen día, un saludo grande para todos. Así es, ¿por qué lo hizo esta mujer en esta secuencia de tres videos, todos de madrugada aquí sobre la calle 39 al 1100? Y les quiero mostrar, antes de ir con la palabra de Valeria, cómo ha quedado el frente de lo que es el acceso principal al estacionamiento, al garage de su vivienda. Del otro lado también, el hollín, el humo, y que afortunadamente pudieron sofocar, porque realmente si pasaba hacia el otro sector, bueno, hay cosas que del otro lado son inflamables y por supuesto podría haberse incendiado toda la casa y hasta su oficina en el primer piso donde ella trabaja de manera habitual. Esta vecina, pirómana, que hace dos meses y medio aproximadamente vive, como decía recién Mauro, en una casa entre comillas usurpada porque le pertenece a su tío y ella dice que por herencia tiene una parte de esa vivienda. Ahora, Valeria y Darío, que son los vecinos que viven aquí, la han denunciado porque en la esquina de este lugar ella ha generado un tremendo incendio, cosa que, bueno, no puede pasar, lógicamente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, la situación personal de esta mujer que está usurpando esta casa, que ella está reclamando, según dice, que quiere saber quiénes fueron los que mataron a su tío, de manera literal, pero por el otro lado viene y prende fuego de madrugada, el frente, la vereda y la pared que da con la línea municipal ya afectando la casa de esta vecina aquí en La Plata. Valeria, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué lo hace? La verdad es que no sabemos por qué lo hace, cuál es la represalia hacia nosotros. En realidad esto empezó el viernes, ella prende fuego en la esquina. Cuando prende fuego, Darío llama al 911, pide por favor que vengan a apagar el fuego. Cuando el 911 llega le preguntan si él era el que había llamado, él le dice que sí. Y a partir de ahí, esa misma madrugada del sábado, ella prende el primer fuego acá en la vereda, no sobre el portón. Bueno, pensamos que iba a ser lo único, que de ahí no iba a pasar. Y la madrugada del domingo, sí, prende fuego el portón, generando una explosión que ya habrán visto el video, porque ya empezó a circular. Que gracias a mis vecinos, a Juan y Alejandra, porque ellos tienen cámaras, o sea, y está todo filmado por ellos, ellos ven el fuego a las 3 de la mañana del sábado, y ahí del domingo y salen a apagar el fuego. Los rastros que vemos ahora son del fuego que generó esta madrugada, a las 5 y media. Esto es lo que hizo. Ah, ellos estaban en alerta. Sí, hoy estuvimos en vigilia hasta las 3 y media de la mañana, pero nos venció el cansancio, porque ya hace más de 3 noches que no dormimos, esperando a ver qué hace. Y bueno, y a las 5 y media prendió. Ya a las 5 y media estábamos durmiendo porque no dábamos más, y 5 y media prendió esto. Ustedes tuvieron un careo con ella, pudieron dialogar antes de realizar las denuncias, o se abocaron directamente a hacer la denuncia correspondiente a la comisaría, a la fiscalía, toman intervención, ¿qué es lo que saben? No, no, nosotros directamente no hablamos con ella porque cada vez que cualquier otra persona le ha golpeado la puerta, ella la puerta no la abre, así que directamente nos parece que no es una persona para estar dialogando. Así que ella está atentando en mi domicilio. Yo le hago una denuncia porque por más que le golpee la puerta, no va a hablar conmigo porque no habla con nadie. No habla con nadie, pero con nosotros habló. ¿Querés escucharla? ¿Querés compartir el testimonio? ¿Lo escuchamos? Sí, porque sé que con uno de tus compañeros habló. Habla María Laura. La verdad que no tengo apoyo, no tengo apoyo. Estoy sola en esto y me voy a quedar acá y quiero ver quiénes fueron los que entraron y que le hicieron agujero en la pared, rompieron todos los zócalos. Estoy mal, sí estoy mal por esto, pero bueno, quiero saber por qué los vecinos no hablan. Me tiran piedras, me dicen ladrona, me dicen loca, pero en realidad soy la más chica y me estoy ocupando yo de esto y quiero ver quiénes son los que entraron acá y los que se llevaron todo y por qué. Bueno, ahí escuchamos a la agresora, a la supuesta usurpadora. Bueno, no se entiende qué está reclamando, como que entraron a su propiedad, como que algún vecino... Que a ella lo usurpan, es al revés de lo que decíamos al principio. Ella se posiciona de esa manera, más o menos, como que a ella le usurparon la casa del pariente. Y como que entraron, claro, a la casa a robarle dinero en efectivo, algún botín que puedan llegar a tener. Pero recién escuchaste el testimonio de María Laura, Valeria. ¿Qué tenés para decir? En esa esquina que filmaron al principio, vivía Cacho, que era nuestro vecino. Cuando él se separó, vino y se instaló ahí. Él hace muchísimos años que era tapicero de acá. Durante muchísimo tiempo, porque yo hace 20 años que vivo acá ya, mi pareja, los vecinos, que hay varios acá que pueden dar testimonios, se ocuparon el último tiempo de Cacho porque no había nadie. Ella, por ejemplo, yo nunca la vi en mi vida, ni siquiera que la vengan a llevar al médico, a acompañarlo, a darle la mano. Ella denuncia que le quieren entrar a robar a la casa. ¿Qué tiene que ver eso con prenderte fuego? No, no entendemos. No, no entendemos. O sea, no entendemos nada. Si ella es heredera de ese lugar, que se ocupe. Pero la casa de al lado donde ella está ocupando en este momento, esa casa no es de ella, porque eso es un pH. O sea, la esquina es un pH con la casa que sigue, que está pegada a la mía. Y esa casa no le corresponde a ella. Y de hecho apareció la dueña de esa casa que vive en el sur y vino y nos pidió ayuda, a ver si le ayudábamos, con la denuncia para que haya un testigo de que había una persona que estaba ocupando su casa. O sea, pero ella se enoja más que nada con nosotros cuando le denunciamos que arma el fuego en la esquina, que el fuego es algo que perjudica a todo el vecindario, no solo a mí. ¿Y en la esquina para qué armó el fuego? Después prendió sillas, maderas viejas. O sea, no entendemos, no entendemos, todavía no entendemos. Y nosotros estamos vivos por un milagro, porque la verdad es que ella tiró nafta. Y gracias a que mi portón tiene una canaleta, o sea, no siguió, porque de este lado donde ella prende fuego estaba la camioneta estacionada, del lado de adentro. Y bueno, si hubiera pasado, si nadie hubiera pasado esa noche, en ese momento por acá, no solo explotaba mi casa, explotaba la casa de mi vecino, porque también, si se fijan bien, está justo la entrada de la toma de gas de mi vecino, donde ella prende el fuego. O sea, que esto podría haber sido un desastre, ¿verdad, chicos? Valeria, más allá de las denuncias, digo, esto tiene que ver con, da la sensación de que estamos ante alguien que no está, digamos, bien de su salud mental. Y que esto requiere una atención especial. ¿Han podido conectarse con personas del área de salud mental para pedir ayuda? Nosotros estamos... Mirá, nosotros en este momento ya hicimos lo que corresponde. Como ciudadanos normales, hicimos las denuncias correspondientes, ya llegaron a la fiscalía las denuncias. Ahora mi marido está en la UFI, o sea, esperando a que le den una respuesta para ver si se le puede hacer una pericia psiquiátrica por la insanía. O sea, estamos haciendo las cosas como corresponde. Yo no puedo ir a golpear a la puerta a una persona que en este momento está en este estado mental. Por supuesto. Porque si tiene tres atentados contra mi propiedad, ¿qué puedo pretender? ¿Qué charla puedo tener? No, no, por supuesto. Por supuesto. Si no hay que tener mucho cuidado. Desde la legalidad, desde la legalidad, y tengo que aclarar y tengo que remarcar que de verdad han actuado rapidísimo, porque esto empezó la madrugada del sábado, y ya hoy está actuando la justicia. Así que eso también lo quiero resaltar. Así como a veces no podemos resaltarlo, esta vez lo tengo que resaltar. Bien. Bueno. Gracias, Valeria. Gracias, Maxi, también. No, por favor. Vamos a seguir a ver qué pasa. Gracias a ustedes. Cómo se resuelve. Y también que sea... Y les voy a decir algo. Que sea lo mejor para ella también, porque necesita ayuda. Sí. O sea, más allá de todo lo que hizo, ella necesita ayuda, chicos. A ver, es una persona que no es solo peligrosa para los demás, sino que es peligrosa para ella misma. ¿Sí? Y que hoy es contra mí porque vive acá y mañana vive a 20 cuadras o en otra ciudad y sigue siendo peligrosa. Ese es el problema. ¿Sí? No pasa solo por lo que hoy me pasa a mí. Pasa porque somos una comunidad y es un peligro que ya esté en este estado. Gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias por escucharme.